Amigos, vamos a iniciar con la última etapa de las votaciones. Lamento haber tardado tanto, pero he estado demasiado ocupada, así que haremos esto rápido. Ya saben que en la caja de comentarios les dejaré un comentario fijado mío que es para votaciones. Dentro de este comentario no deben comentar, es solo para votar, pero afuera, si pueden comentar como normalmente lo hacen. Para votar solo tienen que darle me gusta a la información del participante de quien más les gustó su perfil. No son válidos los votos donde indican que votan por X persona. Para intentar hacer más justa esta votación, ya que hay algunos youtubers participando, cubriré el nombre, el nivel, la leyenda, el tiempo que llevan jugando, la cantidad de casas y artículos que tienen. Así quedarán mejor posicionados los mejores perfiles. Sin más que agregar, iniciemos con las votaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!